Y pues de aquí por adelante, compañeros, a toda la victoria. Gracias, ministra. A continuación, vamos a dar inicio, ahora sí, con la constitución del Comité Municipal de ADN aquí en el Senado. Y les voy a pedir, por favor, que pase la licenciada Mónica Velázquez Castro al frente para la toma de protesta. Un fuerte aplauso, por favor. La licenciada Ivonne Cornejo Mora. La ciudadana Cintia Monroy. Listo. Pues dos compañeros que han destacado aquí en el Senado por su trabajo social, político. Y pues a continuación, pediría favor a los señales que reciben.